Hace tres años, la Fundación Cardiovascular de Colombia, comprometida con el bienestar de las familias, creó Puntos Vital FCB, el primer programa de fidelización en el sector salud, promoviendo el autocuidado de la comunidad. Puntos Vital FCB ofrece a nuestros clientes el beneficio de acumular puntos al hacer uso de los servicios médicos, convirtiéndose en recompensas para redimir en las diferentes categorías de nuestros aliados comerciales. Nos enorgullece decir que somos los pioneros en este innovador enfoque, una forma única de retribuir a aquellos que buscan una vida más saludable. En Puntos Vital FCB no solo cuidamos tu salud, también recompensamos tus esfuerzos. Queremos premiar tu lealtad valorando tu preferencia. Contamos con aliados comerciales en diferentes categorías, gastronomía, salud, deporte, aerolíneas, hipermercado y entretenimiento, donde puedas redimir tus puntos y disfrutar experiencias para tu vida. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Vínculate y disfruta de nuestros beneficios. Puntos Vital FCB convierte tus días en el mundo de emociones, porque cuidarte te premia. ¡Gracias!